Hormiguita Yo lo que quiero es jugar, jugar, jugar Hormiguita Retozona no hacía más que jugar Y su mami le decía Vení, ayúdame a planchar ¡A planchar, mamita! ¿Y si se ataca con un lobo? ¡Ah! Después aquí en verano A la amiguita ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo lo que quiero es jugar, jugar, jugar Hormiguita Retozona no hacía más que jugar Y su mami le decía Vení, ayúdame a pregar ¡Ay! ¡A pregar! ¡Ay, mamita! ¡Ay, si se me rompió un plato! ¡Ay, si se me rompió un plato! Después aquí en regaña ¿Y a quién? ¡Ah, mira! ¡La hormiguita! ¡Ay, no! A mí lo que me gusta es jugar Jugar y jugar ¡Ay, mamita! No te pongas brava Pero a mí no me gusta Ni fregar Ni planchar Ni limpiar Ni limpiar ¡Ay, mamita! A mí lo que me gusta es Jugar, jugar ¡Mua! ¡Y jugar! Pero un día La mamá de la hormiguita Retozona Comió una gripe ¡Tan fuerte! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Que parecía otra persona ¡Ay, mamita! No pudo Fregar los platos No pudo lavar la ropa Y como nadie la ayudó ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No tuvo un plato de sopa! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! La hormiguita La hormiguita La hormiguita retozona sintió ganas de llorar Y le dijo a su mamita ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecita mi mamita! ¡Yo la tengo que ayudar! Fue a la cocina Y compió Para la sopa Una olla La llenó de agua con sal Y le puso una cebolla Le puso carne en panahoria Papá tomate y a mí Puso licor y fideos Ajo, polvo y fideos La mamita se tomó Una sopa muy sabrosa La hormiguita la hermosa Le dijo ¡Mami, qué cosa! La hormiguita retozona Desde ese día muró Ayudar a su mamita Y su promesa cumplió La hormiguita retozona Fue lunditosa y creció Ayudando a su mamita Y mi cuento se acabó Ajo, polvo y perejil Pero qué buena es la hormiguita Ajo, polvo y perejil Sabes que sí, ya sabes marchar Ajo, polvo y perejil Como ayuda a su mamita Ajo, polvo y perejil Quiero que rica la soquita Ajo, polvo y perejil Con cañita y cebollita Ajo, polvo y perejil La hormiguita retozona Fue lunditosa y creció Ayudando a su mamita Y mi cuento se acabó ¡Adiós, niños! ¡Hasta la próxima! Ajo, polvo y perejil